con alguna dificultad de audio, así que primero le pregunto, a ver así directamente al aire, si nos estás escuchando Walter, él se está conectando, pero tiene algún problema de audio ahí, así que voy a saludarla a la doctora Natalia Tabela, perdón, ella es mastóloga. Natalia Rodolfo, Claudia. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, contanos un poco lo que significa para ustedes este mes de concientización del cáncer de mamas. Bueno, el cáncer de mamas, como todos sabemos, es una enfermedad muy frecuente, una de cada ocho mujeres en el transcurso de su vida puede tener un cáncer de mamas, de hecho lo va a tener. Este mes es un mes en el cual estamos promoviendo esto del diagnóstico precoz, de poder hallar a las pacientes en un estadio en el cual podamos ayudarlas. Esto requiere de un trabajo en conjunto, ¿sí? Tanto de los pacientes, los controles, bueno, los médicos que los tratan y rápidamente la consulta. Sí. Correcto, esto es algo que, a ver, todo el tiempo hay que tenerlo en cuenta, pero por cierto, viene bien que en un mes en particular le demos mayor énfasis. Lo voy a saludar y después le voy a dar la palabra a Rodolfo y a Walter también cuando, bueno, técnicamente podamos hacerlo. Federico Meli es médico y especialista en cirugía oncoplástica, es decir, algo que es tan importante después de esta situación tan traumática que pasa a una mujer cuando el cáncer por ahí no es detectado a tiempo. Federico, ¿es así? Hola, buen día. Hola, padre. Sí, lo que queríamos aprovechar en este mes de concentración del cáncer de mamá era hablar de los distintos temas. Y el tema que me ocupa a mí, que yo soy cirujano plástico y soy especialista en cirugía, entonces la parte de cirugía reconstructiva es muy importante. Por eso la definición de oncoplástica, ¿sí? Cirugía oncológica y cirugía plástica, que es la parte de reconstructiva, que es cuando después una mujer que va a recibir una mastectomía por un cáncer de mamá tiene que estar pensando inmediatamente en ser reconstruida. Porque es una parte muy importante de la identidad femenina para que se vea mejor, para que se sienta mejor, para que tenga una mejor autoestima y una mejor calidad de vida. Entonces, como parte integrante de un equipo multidisciplinario, ¿sí? ¿Cómo pensamos y cómo debe ser el abordaje de esta patología tan frecuente como decía recién Natalia? Le pregunto a Natalia, justamente esta situación cuando hay un cáncer de mamá, obviamente lo físico es lo más importante, pero lo psicológico también, ¿no? Es una situación que a las mujeres, bueno, no sé, una excepción de mamá, no sé cuál es exactamente el término, creo que lo mencionaba Federico recién, digo, afecta no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional mucho a una mujer. Sí, por supuesto, desde el diagnóstico, el cáncer de mamá asusta, incomoda. Por suerte estamos, con esto de la comunicación, estamos consiguiendo que no haya tanto miedo, tanta vergüenza. Estamos viendo todavía en pacientes de edad avanzada el temor a contar lo que les está pasando, encontramos a veces tumores más avanzados de lo que sería ideal, por esta vergüenza que siente la mujer hacia tener algo en su mamá. Sí, fundamentalmente también el seguimiento psicológico, el apoyo, o sea, nosotros en la unidad, tanto sea en el hospital, que trabajamos en la unidad de mastología, que también es un equipo multidisciplinario, como afuera del hospital, en privado, contemplamos ese trabajo multidisciplinario, ¿sí? Somos tan importantes como el psicólogo, como el oncólogo, el patólogo, el cirujano plástico, la psicóloga, ¿sí? Y es fundamental esto de trabajar en equipo, porque es una patología que aborda a la mujer desde muchos aspectos. Correcto. Como mastóloga, Natalia, estamos hablando con la doctora Natalia Tabela. Recomendaciones, sugerencias, para todo el año, lo estamos haciendo en este mes de octubre, y vale la pena hacerlo, pero las recomendaciones para todas las mujeres que no por repetidas dejan de tener importancia. Bien. Fundamentalmente, tener en cuenta que el cáncer de mama es una enfermedad que es difícil que la podamos prevenir. Lo que podemos hacer es un diagnóstico temprano, y eso cambia la evolución de la enfermedad, y cambia la actitud con la que la paciente puede encarar su enfermedad. El diagnóstico temprano, fundamentalmente, a partir de los 40 años y anualmente, la mamografía, que es el método que ha demostrado que cambia la sobrevida de los pacientes, la mortalidad la disminuye, y tener en cuenta antecedentes familiares, que eso hace que a veces se va a hacer antes de los 40 años. ¿Cuándo, en qué condiciones hay que pensar en hacerlo antes de esa edad? Sí. Fundamentalmente, cuando se sospecha que puede haber una historia familiar que tenga un peso genético, en lo cual lo más frecuente es que los tumores aparezcan antes, esto lo tenemos que sospechar cuando en nuestra familia hubieron muchos casos de cáncer de mama, pacientes que tienen la madre, la tía, la prima, la abuela, toda una rama familiar en la cual esta patología es frecuente, y en edades tempranas, en edades avanzadas, cáncer de mama en el hombre, en una familia, todo eso hace sospechar que hay algo que tenemos que tener en cuenta y siempre consultar. Consultar para decidir entre el médico y la paciente cuál es el momento ideal de hacer los estudios o de iniciarlos. Ahora vamos con Federico también porque la verdad que es muy interesante su especialidad, pero Natalia, los métodos de diagnóstico, la clásica mamografía, pero se ha sumado también la ecografía como para tratar de ir lo más a fondo posible en la detección temprana del cáncer de mama, ¿verdad? Sí, por supuesto. Son dos métodos que son complementarios y ninguno podemos evitar que se haga el otro, digamos. En algunas pacientes la mamografía alcanza, en otras pacientes lo ideal hacer la mamografía y la ecografía, siempre, sí. Por supuesto que hay otros métodos, pero bueno, con esto alcanza inicialmente. Después otros métodos serán pedidos por el especialista. ¿Qué otros métodos? Te iba a preguntar, me dejaste ahí picando la pregunta. Bueno, tenemos la resonancia magnética de mama, que a veces en pacientes con alta carga genética es el método indicado por elección para el seguimiento. En pacientes que ya han tenido cáncer de mama, en pacientes con prótesis, a veces lo ideal es hacer una resonancia. Pero bueno, eso generalmente a esta altura y en nuestro país, que por ahí el acceso a la resonancia es un poco más limitado que en otros lados, a veces se sugiere que eso lo pida el especialista. Correcto. Lo vamos a saludar a Walter Ponce, que ahí estamos entre el Zoom y el teléfono para que nos podamos escuchar. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos en contacto vía telefónica con Walter Ponce, a quien, a ver si nos estás escuchando. Muy buenos días. No, no lo tenemos a Walter. Lo estamos viendo en el Zoom, pero se complica escucharlo. Bueno, ¿viste cuando las cosas técnicas se cruzan? Hacemos un nuevo intento. A ver, Walter, si vos nos estás escuchando. No, ahora en un ratito volvemos con él. Aprovechamos a Federico Melli, reiteramos que también está en el Zoom, es especialista en cirugía oncoplástica. Federico, ¿cuán complicado es después de una extirpación de mama? ¿Qué el término correcto es? Sí, una mastectomía podría ser, pero también puede haber cirugías menores. El concepto de cirugía oncoplástica, que es lo que habíamos hablado al comienzo, era que la cirugía se pensaba como cirugía oncológica. O sea, parte de los tratamientos quirúrgicos era la recepción o sacar parte del nódulo, parte de la mama o toda la mama. Como era como se consideraba una enfermedad muy agresiva, se hacían tratamientos agresivos. Con el tiempo se fue viendo que no era tan necesario hacer cirugías tan agresivas y se fueron haciendo cirugías menores y también conservando tejido para poder quedar con un mejor resultado. Y también se incorporó la palabra plástica, por eso lo de oncoplástico. ¿Cómo será de importante que ya desde el año 2013 está como una ley nacional del cual las obras sociales, el sistema público y las prepagas, cubren las cirugías reconstructivas? Por eso le han dado esa importancia ya como una ley a la reconstrucción mamaria. Bien. Estamos con Federico Melli, con Natalia Tabela. Bueno, cuando podamos lo vamos a incorporar a Walter Ponce también. Bien. La pregunta es la siguiente, Natalia. ¿El cáncer de mama se cura y en qué circunstancias? El cáncer de mama sí se cura. En los estadios iniciales, o sea, encontrar un tumor chico, que generalmente viene en consecuencia de hacer los estudios a tiempo, el 90% de estadios iniciales del cáncer de mama hoy se cura. Por eso esta insistencia en el control oportuno de los pacientes, porque cambia la historia y la evolución de la enfermedad. Bien. Es una buena noticia, por cierto. Rodolfo. Exacto. Y vamos a darle entonces los buenos días, si tenemos suerte, al doctor Walter Ponce. Walter, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a Tandil Despierta. Buen día, Rodolfo. No sé si nos están escuchando. Ahora sí, lo estamos escuchando. Estamos compartiendo entonces este diálogo la doctora Natalia Tabela, el doctor Federico Melli, el doctor Walter Ponce, ahora usted. Bueno, también queremos su reflexión en este mes tan especial, el mes de octubre, el mes de prevención del cáncer de mama. Bueno, disculpa primero los inconvenientes, porque no hay que escuchar todo lo que han hablado de mis colegas. Pero, bueno, sin lugar a dudas, el cáncer de mama representa la mayor provincia de incidencia en mujer por cáncer de mama. 21 nuevos casos en Argentina se diagnostican cáncer de mama y es una incidencia relevante porque representa el 17% de los tumores que valen a ambos muchos mujeres. Márquez, perdóname que te interrumpa, perdóname para poder escucharte bien. Tomá el teléfono sin el manos libres porque así te vamos a poder escuchar mejor para que llegue el mensaje como corresponde. Ahí lo vas a poder hacer de mejor manera porque llegaba ahí. Sí, ahí estoy mejor. Ahí estás mejor, dale, te seguimos escuchando. ¿Me escuchas mejor ahí? Adelante, sí señor. Bueno, decía que el cáncer de mama representa en la tasa de incidencia en Argentina, estoy hablando, más de 21.000 casos, lo que significa un 17% para ambos sexos general y el 32% aproximadamente de casos de cáncer en la mujer. Por eso tiene tanta relevancia, porque si bien a veces tenemos mensajes duros, lo que representa aproximadamente 6.000 muertes, también sabemos que el cáncer, como Natalia alcancé a escuchar, tiene una alta incidencia de curabilidad. Y ahí es donde radica la importancia de la concientización y del diagnóstico oportuno. Sabemos que los tumores que no son palpables, que esos son los que hoy buscamos, fundamentalmente la lesión que no la detectamos al examen clínico, semiológico. Esa es la importancia de realizar los controles en salud, como son, en este caso, la prevención secundaria, la mamografía, la ecografía. Y tiene la relevancia en la causalidad de cómo encontramos un tumor. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad de los genes, y desde hace más de 5 o 7 años ha habido un avance revolucionario en la ciencia por el tal motivo que hoy tenemos herramientas de terapéutica, desde el punto de vista también de la cirugía, desde la biología molecular, donde llamamos las terapéuticas personalizadas. El cáncer de mama no tiene un análisis unicista, sino que fundamentalmente se debe tratar en un ambiente interdisciplinario, donde intervenimos varias especialidades, dado que se trata de una enfermedad sistémica y de no una enfermedad localizada o locoregional. Por tal motivo, las implicancias en el análisis terapéutico de un determinado paciente son fundamentales a la hora del diagnóstico, porque es donde podemos cometer errores de analizar individualmente un caso, y de esa manera le estamos postergando la vida o le estamos condenando la vida al paciente. Y eso es trascendental, tener en cuenta que se debe trabajar en equipo. La medicina ya no es como hace tiempos atrás, de tratarla desde el punto de vista uno individualmente. Debe incluir todas las conductas, todas las disciplinas. Correcto. Es interesante lo que dice Walter, cómo se ha ampliado la mirada en este sentido. Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Yo no sé, por ahí Natalia o Walter, para responder esta pregunta, que tiene que ver, ustedes decían recién, lo decía Natalia, lo decía Walter, que el cáncer tomado a tiempo se cura, y cuán importante es entonces que las mujeres puedan hacerse a tiempo, puedan hacerse a tiempo la mamografía como para detectarlo, porque esto es la diferencia, ¿no?, probablemente entre la vida y la muerte, Natalia. Bueno, sí, sí, es fundamental. Los controles son fundamentales, como dije hace un ratito, como bien mencionó Walter, es elemental el diagnóstico temprano. Estos métodos, es la forma de salvar la vida, sí, a veces es indispensable. A partir de los 40 y anualmente, idealmente, hay que hacer la mamografía y eventualmente la ecografía. Correcto. Federico, va a terminar Walter, pero si te parece una última reflexión, bueno, como especialista también, bueno, en cirugía oncoplástica, que así se llama ahora. Sí, bueno, como parte del equipo multidisciplinario, por eso recalcar lo mismo. El abordaje, como estábamos todos más o menos de acuerdo, lo mismo, en el hospital se trabaja con la unidad de mastología, conformada con distintas especialidades, todo con el abordaje para darle una mejor atención al paciente. Y en la parte privada, nosotros conformamos un grupo GEM, junto con el doctor Garcese, GEM, 11 y Natalia, cada uno cubriendo con distintas especialidades, el abordaje integral de esta patología. Perfecto. Gracias, doctor Melli. Y vamos entonces ahora con el doctor Walter Ponce. También queremos su reflexión como cierre, justamente, de este encuentro. Bueno, mi reflexión va a estar dirigida fundamentalmente a los pacientes. En lo cual siempre digo que mi admiración, mi respeto y mi amor y valor que tienen ellos de enfrentar una enfermedad que, lógicamente, tienen que poner la mayor actitud. Y a las personas que no tienen cáncer, que no dejen, por favor, de hacerse sus controles, porque están salvando su vida. Y seguramente lo han mencionado, pero una de cada ocho mujeres van a desarrollar en el transcurso de su vida un cáncer de mama. Por consiguiente, tienen que tener presente eso, de que el control les va a salvar la vida. Doctor Walter Ponce, muchas gracias también. Y, bueno, por supuesto, estaremos durante todo este mes de octubre siguiendo con este tema realmente tan importante para tomar conciencia. Muy amable. Si me permiten, muy cortito, breve, el día, el próximo viernes 16, se va a hacer una reunión. Como todos los años se ha hecho, hoy, este año, con toda la pandemia, lógicamente, va a ser muy particular y breve. Se va a hacer en el predio del hospital, en homenaje, lógicamente, a todas las pacientes, y por denominarse el mes rosa. Y también un homenaje a todos los actores de salud, por los cuales nos han permitido realizar de una manera, por lo menos particular, pero en agradecimiento a todos ellos. Queda clarísimo. Walter, muchas gracias. Walter Ponce, médico oncólogo. Muchas gracias a la doctora Natalia Tabela, mastóloga, y al doctor Federico Melli, cirugía especialista en cirugía oncoplástica. Tuvimos, bueno, los tres panoramas, ¿no? Desde distintos puntos de vista, pero enfocando, Rodolfo, a lo que es la prevención, la prevención. La diferencia, es duro decirlo, pero es la diferencia, en muchos casos, entre la vida y la muerte. La prevención, detectado. A tiempo, el cáncer se cura. Y eso es una buena noticia, Rodolfo. Exactamente, y es eso donde tenemos que destacar, enfatizarlo, y donde todos tenemos que actuar en consecuencia. Esperemos que, bueno, sirva este tipo de campañas para, bueno, que tomemos conciencia todos. Claudio, vamos a...